¿Qué aportan los valores a la educación? Muchas veces me han preguntado qué es educar y a mí me gusta definir educar como acompañar a cada persona desde lo que es hasta lo que está llamada a ser. Lo que está llamada a ser sería su desarrollo integral en todo lo que conocemos como valores. A nosotros nos gustaría que de nuestro colegio salieran las mejores profesionales, pero que también fueran muy buenas personas, buenos ciudadanos y además, si quieren, buenos cristianos y libremente lo desean. Para todo eso planteamos una educación centrada en cada persona. Lo nuestro es personalizar. Nos interesas tú, nos interesa cada persona y sacar de ti tu mejor tú. Esto es lo que entiendo por educar y eso es lo que entiendo por valores. ¿Por qué cree usted que han premiado a su colegio? Si tuviera que definir nuestro colegio, diría que es un colegio de familias y para familias. Nuestra idea es hacer un bien en cada una de las familias que se acerca a nuestra comunidad educativa, a nuestro centro, Agua del Aviar. Para eso lo que hacemos es contar mucho con los padres, en todo y para todo, y dedicarles mucho tiempo. Y también dedicar mucho tiempo a cada una de nuestras alumnas, queriendo que sean lo mejor que puedan ser. Nosotros dedicamos un tercio de las horas docentes a la personalización, es decir, a hablar con cada una de nuestras alumnas y con cada una de nuestras familias con la idea de que quieran tener un proyecto de mejora personal.